vamos a dar comienzo a este nuevo técnica al cupcake en este caso sobre el software simulation antes de empezar simplemente vale comentaros que tenéis una pantalla de chat abajo vale mediante la cual podréis hacernos las preguntas y que responderemos al final en el rué en el turno de ruegos y preguntas bien he querido comenzar esta presentación un poco describiendo voy a centrarme voy a hacer un pequeño repaso de 23 minutos para dejar mayor tiempo en los casos prácticos con manuel fernández luego cuáles son los problemas habituales que nos solemos encontrar cuando vamos a empresas y proponemos bueno y vemos como como trabajan mal pues bueno habitualmente tienen que ponderar entre seguridad y coste lógicamente nadie quiere cogerse los dedos con seguridad con la seguridad vale por lo cual tendemos a sobredimensionar esto no se disparen a que incrementen esos dos costes por otro lado conocimiento del comportamiento de la maquinaria nos encontramos en muchas ocasiones que aunque se intuye cuál va a ser el comportamiento de ese producto de esa máquina realmente se debe hacer y nunca nosotros no decimos que no haya que llevar un prototipo laboratorio pero sí que defendemos que en muchas ocasiones son hay una iteración de prototipos es decir se hacen 23 prototipos que llevan al laboratorio nosotros lo que defendemos es poder hacer esa iteración en una fase temprana una fase de diseño para llegar al laboratorio con un prototipo ya depurado por otro lado nos encontramos que en muchas ocasiones no se conoce cuál es el como cuál va a ser la vida útil vale del producto por lo cual incurrimos en costes dentro de garantías que no sé que se pierda pues beneficio beneficio de la máquina por otro lado como digo como no sabemos cuál es la vida útil vale en muchas ocasiones se pierde la oportunidad de tener un nuevo área de negocio como repuesto en ocasión encontró máquinas en la cual hay componentes que van a durar cuatro años mientras que con un producto vale donde hay componentes que van a durar cuatro años y otros componentes que van a durar doce años estamos incrementando los costes más bien teniendo un puesto de poder elementos que van a quedar van a seguir van a seguir teniendo una vida útil fuera digamos de lo que sería la obsolescencia de ese de ese producto por otro lado en cada vez más son proyectos más complejos en las cuales tenemos que tener mayor conocimiento de la multifísica vale dentro del comportamiento de ese producto en el cual así sin datos reales de lo que está ocurriendo y por otro lado vale otro de los problemas que no solemos encontrar es querer hacer una mejora continua del rendimiento de las máquinas a ellos y recuerdo casos en los que se pasó de un control mecánico apuntó eléctrico de la máquina y posteriormente electrónico hoy en día las empresas que están dándole esa vuelta además vale a lo que sería mejorar el rendimiento están yendo hacia reducción de consumo vale es lógico pensar que si tenemos que si tu componente más ligeros componente donde tengamos optimizadas velocidades y aceleraciones será más fácil elegir motores con menor consumo vale que aporta solidworks como simulación pues primeramente mejorar la seguridad porque porque nos permite tener conocimiento sobre el de un producto o un ensamblaje completo sobre su factor de seguridad de tal manera que podamos plantear diferentes diseños y siempre poder comprobar ese factor de seguridad segundo reducir costes porque porque podemos hacer una iteración del diseño mal en el cual podamos tener como objetivo esos costes sin ver comprometida la seguridad previa permite innovar aquí vemos este caso mal es un proyecto innovador en el cual se utiliza una cometa para bueno pues para ayudar al transporte marítimo vale sería como como apoyo al bueno a lo que sería un combustible fósil vale esto es un proyecto de sky seal vale en el cual pues eso se utiliza se utiliza una cometa permite corregir en fases tempranas es decir este tipo de soluciones solidworks simulation permite conocer en este caso el ciclo de vida útil de estar y podrán hacer correcciones sobre el diseño para aumentar en este caso la vida útil en una fase temprana una fase en la cual todavía no hemos empezado a hacer ningún prototipo no hemos empezado a cortar material a fabricar a montar nada mejora rendimiento tenemos datos nos permite tener datos sobre el comportamiento de tal manera que podamos mejorar el rendimiento de una máquina como decía antes por si podemos analizar y conocer velocidades y aceleraciones podremos hacer creación en el diseño vale en una fase temprana como he dicho antes que nos permita pues mejorar el rendimiento de la máquina e incluso probar con motores que tengan menor consumo permite desarrollos más complejos en este caso mal esto es un proyecto también es muy muy bonito desde entre los que hay hasta unos años hace cinco años en chile hubo un derrumbamiento se quedaron 33 mineros pueden sepultados a más de 700 metros y la empresa la empresa center rock malet tuvo que desarrollar en un tiempo récord un sistema de evacuación males de penetración lo que es la tierra y evacuación de los mineros a la que yo se diseñó con sólidos y con sólido el simulación sólo igual simulación flow vale aquí hay otro caso de ocean rinnewell energy company en el cual se propone un nuevo modelo para generar electricidad a través de energía mareo y generar energía mareo motriz o hundo motriz que llaman luego también permite o ayuda a plantear nuevas oportunidades de negocio al conocer la vida útil de nuestros productos nos permite tener un manto ofrecer a los clientes un mantenimiento en vivo desde antes de que la máquina pueda quedar fuera de servicio y verse comprometida la calidad vale plantearles un programa de mantenimiento preventivo lógicamente vale que se facture por la empresa pero que a su vez también garantice la satisfacción del cliente o este otro caso de conservación de patrimonio histórico vale en el que esto es un caso aquí cercano de sevilla en la hermandad de la canaria donde el señor de la salud que se estaba agrietando se le pudo colocar unos sensores al paso en el cual se saca en procesión y comprobar que lo que aquí llamamos levantar al cielo vale no nos afectará al viento de la talla en este caso bueno un proyecto curioso vale porque soliwork simulation bueno en este caso porque nuestra propuesta vale bien es tener elementos o herramientas que estén que no esté integrada vale no puede ayudar pero en definitiva van a mantener un proceso lineal es decir que tengo previamente que tener diseñado la parte mecánica antes de poder hacer una validación tendríamos que hacer una exportación antes de hacer esa esa validación que conseguimos con soliwork simulation bueno pues tener un proceso totalmente integrado vale de tal manera que a la vez que estamos diseñando podemos estar haciendo validaciones mecánicas esto nos permite tomar mejores decisiones en menor tiempo con mayor rapidez vale por lo cual estaremos ganando en tiempo ganando en calidad vale y reduciendo los los costes hasta dónde podemos llegar con soliwork simulation bien un descriptivo vale de los productos tenemos un primer producto que es soliwork simulation estándar en el cual se incluye análisis cinemático y dinámico análisis estático lineal sensores tendencia lo vamos a ver luego con manuel en la parte práctica y análisis de fatiga conocer la vida útil como he dicho desde nuestra máquina de nuestros productos tenemos un siguiente escalón se llama soliwork simulation profesional en el cual podremos analizar frecuencia analizar hacer análisis térmico hacer una simulación basada en eventos es decir tal y cual se movería una máquina se programará vale con un autómata hacer análisis o test de impacto vale poder hacer una un submodeling vale es decir sería digamos algo así como poder entretenido ha llegado y hacer una segmentación del estudio tener acceso a un portal web donde tenemos una biblioteca mucho más amplia y actualizable y actualizable a tiempo real de material y sus propiedades físicas análisis de pandeo optimización automática en función a una serie de variables y dos y le daremos al sistema un número de iteración y él se encargará de jugar con esas variables vale el número de iteraciones que le digamos que le digamos hasta conseguir el objetivo que le hayamos marcado depósitos a presión una simplificación en dos de muchos casos no es necesaria hacer una simulación pero una definición del modelo en 3d sino simplemente podemos simplificar con un 2d y modelar nuestro problema de física vale en un entorno 2d vale conectores específicos para soldaduras también luego tenemos un tercer nivel que es soliwork simulation premium vale en el cual podemos trabajar con materiales con gran deformación análisis y con no lineales y también análisis como he dicho un análisis dinámico el análisis dinámico puede incorporar pruebas de frecuencia impacto y caída la principal incógnita en un análisis dinámico es el desplazamiento del componente a lo largo del tiempo vale por lo cual con este caso se terminan las velocidades y las aceleraciones junto con los modos naturales de vibración vale comento esto porque son una reunión esta semana con una empresa en la cual habíamos estado hablando de ciertas necesidades de simular o tener aceleraciones conjugadas con un análisis de vibración vale y estaría en este en este producto vale también tenemos un simulation para lo que sería un análisis de fluido y módulos específicos para cálculo de ventilación calefacción y aire acondicionado o la refrigeración en sistemas electrónicos vale aquí incorporamos aquí incorporamos librerías en este caso de elementos constructivos y de elementos digamos de ventilación vale y en electronic cooling incorporamos también tenemos tablas de lo que sería normativa de confort humano y demás y en la parte electrónica pues todo lo que serían potencias caloríficas emitidas por los diferentes dispositivos me doy un poco de prisa vale soliwork plastic para la simulación de inyección de plástico y soliwork sustainability para el impacto medioambiental de nuestro producto en todas las fases del ciclo de vida del producto hoy nos vamos a centrar de manera práctica en soliwork simulation profesional vale y por su pódulo que están incluidos por igual estándar simulación estándar vale os dejo con la parte práctica con manuel con manuel fernández vale nuestro de soporte y también de preventa mario va a hacer la parte práctica muy buenas soy manuel fernández del departamento técnico y la mayoría de vosotros ya me conocéis pero si no me presento con junto con álvaro formamos el departamento técnico de soporte de origen bueno como ha dicho el paco soliwork simulation ofrece la oportunidad de evitar tener que gastar ese dinero innecesario en miles de pruebas de simulación de los productos es bajo mi punto de vista una de las herramientas indispensables en cualquier departamento en cualquier departamento de diseño bueno vamos a hacer las demostraciones voy a ir voy a ir bastante rápido vamos a hacer un recorrido de de todo el de todo el proceso de estimación bueno tenemos aquí un pequeño o un pequeño submarino vale del que vamos a hacer simulación de de la cabina de una especie de recipiente que hay de cristal en la parte frontal vale aquí vemos las diferentes opciones que podemos que podemos ir cambiando vale para las simulaciones la los formatos de la gráfica de colores las unidades vale dejamos el supuesto en métrico vale y empezamos la simulación de este componente de acuerdo creamos un nuevo estudio vale aquí a la izquierda aparecen todos los diferentes diferentes opciones de simulación vale que vamos a ir se pueden hacer en el soliwork simulation en este caso vamos a hacer un análisis estático vale aquí a la izquierda aparecen los diferentes materiales el tic que aparece sobre el sobre las diferentes piezas esta que está seleccionado un material apropiado para poder hacer la simulación propia para para que la simulación se adapte a las condiciones de material seleccionamos el material aplicamos y cerramos ya os digo voy a ir un poco rápido para para que nos dé tiempo a ver todo como vemos aquí arriba aparecen las diferentes las diferentes los diferentes pasos que tenemos que ir dando es aplicar material asesor de secciones las cargas de formas que podemos seguir de una manera muy metódica y todas las simulaciones que vamos a ir haciendo de acuerdo seleccionamos una geometría fija sobre cada reciente seleccionamos las sujeciones que aparecen en el barril de acuerdo que es lo siguiente una vez aplicado el material aplicada las sujeciones la siguiente opción es meter las cargas en este caso vamos a simular que este recipiente se encuentra a mil metros de profundidad bajo el nivel del mar ya que estamos en un pequeño submarino vale entonces vamos a seleccionar todas las caras que están en contacto con con el agua seleccionamos las diferentes caras y vemos cómo van apareciendo las flechas de presión que va a ir ejerciendo vale sobre la pieza cambiamos el valor a media pascales e insertamos 10 con 34 normal a la cara seleccionada ya que lo que nos interesa es que sea perpendicular a cada una de las superficies vale entonces vamos a crear el mallado el mallado lo que hace es crear una superficie de pequeños segmentos como estáis viendo ahí de acuerdo de formas que numéricamente el ordenador sea capaz de calcular las diferentes fuerzas las diferentes fuerzas las diferentes deformaciones que se van aquí dentro del mallado hay un abenico infinito de posibilidades de grosor de malla de espesor si queremos que se vaya acoplando a las diferentes a las diferentes curvas del modelo de acuerdo entonces ejecutamos el ejecutamos el análisis vale este es un análisis sencillo y no tarda mucho tiempo y nos aparece la fuerza de un Mises aparece ahí a la izquierda vamos a quitar las flechas para que se vea mejor vale las deformaciones que aparecen son deformaciones un poco exageradas vale todo eso se puede se puede modificar para ver realmente la deformación real de acuerdo aquí tenemos las diferentes opciones para ver dónde se encuentran los máximos y los mínimos para ver realmente dónde por dónde va a fallar nuestro nuestro modelo vale vemos que ahí el máximo se encuentra justo en la en el vértice aquí ya os digo que podemos cambiar la configuración en este caso vamos a ponerlo en megapascales que es la unidad habitual vale y vemos como aquí en ese taladro aparece una fuerza máxima de tensión de Mises de 530 vale de acuerdo en este caso también nos aparece el desplazamiento de cada una de esas pequeñas partículas triangulares que hemos visto anteriormente vale y podemos simular un vídeo de cómo se va deformando incluso guardarlo como un archivo AVI vale para poder analizar cómo se deforma cómo se deforma nuestro modelo vale vale aquí en este en esta opción hacemos es tratar el factor de seguridad vale vemos realmente por dónde por dónde va a romper nuestro modelo las partes que se encuentra bajo ese factor de seguridad vale en este caso vamos a poner un factor de multiplicación con multiplicación 1 de acuerdo damos a siguiente poniendo los diferentes pasos y le decimos que nos coloree las áreas que se encuentran bajo el factor de seguridad ¿ves? ahí vemos cómo aparece todo el todo nuestro diseño en azul excepto la parte que hemos dicho antes que iba a dar fallo efectivamente vale en este caso podemos podemos seleccionar una notación mínima que es la que se encuentra más alejado de nuestro factor de seguridad 1 vale y efectivamente está por debajo de 1 es un 0,66 eso nos asegura que está bajo nuestro factor de seguridad y que nos va a dar fallo en cualquier tipo de a la presión esa a la que estábamos intentando trabajar de acuerdo ahora lo que vamos a hacer es cambiar el diseño el diseño que habíamos hecho anteriormente y le vamos a añadir unos nervios vale como veis aparecen ahí unos nervios en la parte interna aquí en la parte interna del bar del barril y los recipientes este que estamos analizando vale para para ver si ese nuevo rediseño que nos llegaría por ejemplo del departamento departamento de diseño de la empresa vale después de haber hecho la simulación hemos visto que que da fallo pues el departamento de diseño nos envía un nuevo rediseño y podemos copiar exactamente el el análisis que hemos hecho anteriormente vale nos dice que pierde los los resultados en este nuevo análisis ya que el modelo diferente nos vuelve a mallar y ahora ejecutamos el modelo de acuerdo aquí vemos como la tensión máxima que habíamos visto antes que era unos 530 o algo parecido ha bajado drásticamente de acuerdo aquí tenemos una tensión máxima de 354 vale que es bastante inferior a lo que teníamos anteriormente ahora vamos a eliminar estas piezas y nos vamos a centrar simplemente en las piezas que nos interesa que realmente son la el extremo donde hemos visto que que teníamos el error no el error en el taladro ese y aquí podemos directamente comparar los resultados que hemos hecho en los dos estudios de forma que aquí porque son dos estudios nada más pero si tenemos siete variantes siete variables del diseño que hemos realizado vale es súper interesante tener esta opción ya que podemos compararlo sin problema ninguno vale y aquí vemos aquí vemos como varía de un el mínimo que aparece aquí abajo de un 1,1 que está sobre el factor de seguridad 1 vale es con el nuevo diseño y la y la tensión de bombisin anteriores de acuerdo vale vamos a pasar al buscador de tenencia un un segundito vale no se ve nada no se ve nada no se ve nada no se ve nada vale 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 aquí volvemos a hacer exactamente lo mismo el el nuevo el nuevo estudio que vamos a hacer recuerdo seleccionamos la lista que es donde nos vuelve a dar error y en este caso vamos a hacer una operación que es el buscador de tendencia vale que nos va a decir cómo varía diferente diferente cualidades del producto que nosotros queramos definir colocamos el sensor vale esto simplemente como si pusiésemos un sensor real en una de las piezas vale para hacer la simulación decimos que sean datos de simulación y que nos lo midan en megapascales y que sea el valor máximo sobre las entidades seleccionadas vale en este caso en vez de seleccionar el modelo total vamos a seleccionar la lista ya que es un no nos hemos fijado que en ese punto donde sale error de esta forma ya tenemos concentrado lo que en lo que queremos centrar nuestro nuestro estudio agregamos un gráfico de seguimiento y queremos que lo que nos siga sea la tensión que se produce en ese punto y ahora le quitamos los nervios que había como que le habíamos posteriormente vale de forma que volvemos a nuestro a nuestro análisis anterior a nuestro a nuestra pieza anterior vale para hacer la comparación de cómo va variando esa tensión esa tensión, cómo va variando. En este caso, vamos a averiguar también cómo varía la masa. Ejecutamos el estudio de nuevo. Se ven las mismas fuerzas que habíamos sacado anteriormente. Y aquí vemos cómo varía la masa. De la primera iteración que teníamos, al tener los nervios, está claro que la masa será más alta. Y en esta segunda iteración, sin nervios, disminuye la masa. Vemos desde qué punto hasta qué punto va disminuyendo. Y en la segunda opción, vemos cómo la tensión de von Missen ha aumentado. ¿De acuerdo? Al cambiar del diseño en nervios al diseño sin nervios. De acuerdo. Vamos. Un segundo que se me ha pasado por aquí. Vale. Análisis de tendencia y vamos a hacer un análisis térmico. Como vamos justo de tiempo, voy a intentar darle un poquito más de velocidad, ¿vale? Vale. Un análisis térmico. Aquí lo que vamos a averiguar es cómo afecta el tener una fuente de calor dentro de nuestro diseño. ¿Vale? Cómo afecta a la... y cómo se va disipando en el material. ¿Vale? En este caso aplicamos el material exactamente lo mismo. Vamos siguiendo los pasos. Como veis, los pasos son muy mecánicos. Seleccionamos una fuente de energía térmica. Y seleccionamos que ese sea el punto desde el que salen unos 600 vatios. ¿Vale? Aceptamos. Definimos la convención. Convección en la cara externa de ese elemento. Como hemos visto con la herramienta de seleccionar tangencia, seleccionar todas las caras tangentes a esa curva. Colocamos aquí el coeficiente de convención. ¿Vale? Y la temperatura ambiente. En este caso, como estamos bajo el nivel del mar, vamos a ponerle 10 grados centígrados, unos 283 grados kelvin. ¿Vale? Y simplemente, con estas dos operaciones, ejecutamos. ¿Vale? No hemos definido el mallado, simplemente lo que estamos haciendo ahora es lanzar los resultados. ¿Vale? Vemos aquí la temperatura. La temperatura que va cogiendo nuestro diseño. Desde un máximo de 772 kelvin hasta un mínimo de 282, que es lo que hemos seleccionado como temperatura ambiente. Hacemos una copia y, en este caso, seleccionamos el nuevo diseño, el diseño con los nervios. Ejecutamos el estudio. Como ya estaba seleccionado el estudio, simplemente al duplicarlo, vemos exactamente que, en vez de los 730 y pico grados kelvin que teníamos en nuestro diseño anterior, vemos cómo se distribuye entre los nervios. ¿De acuerdo? Hacemos una comparación de resultados. ¿Vale? Y aquí, en la misma pantalla, podemos averiguar cómo evolucionan los dos resultados. Vemos cómo se disipa el calor en nuestro nuevo diseño a través de las aletas, en este caso, a través de los nervios. ¿Vale? Así lo podemos averiguar, sencillamente. En análisis de caída, ¿vale? Vamos a hacer un test bastante sencillo de un análisis de caída. Tenemos nuestro estudio, nuestra pieza, ¿vale? Y simplemente hacemos un clic en análisis de caída y configuramos. ¿Vale? De pintura, a la que va a caer, la fuerza de la gravedad y el plano sobre el que va a caer. En este caso, va a caer desde 1,2 metros. ¿Vale? Aquí a la derecha podemos cambiar las unidades en pulgadas o en lo que necesiten. Y en este caso, la aceleración de velocidad y vamos a seleccionar un plano sobre el que va a golpear. Esto, muchas veces no sabemos sobre en qué plano va a golpear nuestra pieza, por lo que podemos insertar un act de planos de forma que automáticamente nos compruebe, nos haga este estudio en los diferentes puntos. ¿De acuerdo? Creamos la malla. En este caso, ya os digo que no nos vamos a meter en temas de mallado porque no es lugar. Simplemente queremos hacer un repaso de todos los posibles estudios de diseño. En este caso, habéis visto que me ha saltado la alerta porque no he incluido el material. Seleccionamos el material. Ahí simplemente. Lo aplicamos y ya vemos cómo tiene el tick encima. Ejecutamos. De acuerdo. Y nos aparecen unas deformaciones. Las deformaciones, vuelvo a repetir que están exageradas. ¿Vale? Y en este vídeo podemos ver cómo se va formando a la hora de impactar. A la derecha nos calcula la fuerza de von Mises. ¿Vale? Vemos cómo aparece una parte roja en la parte inferior. Y esto lo podemos exportar de nuevo a AVI sin problema. También podemos en este estudio, bueno, y en todos los estudios, analizar el trazado de un punto. ¿Vale? En este caso hemos colocado un nodo en la parte superior. Y lo que vamos a analizar es la aceleración que va tomando ese punto a lo largo de la caída. ¿De acuerdo? Ahí podemos poner las opciones que creamos y vemos cómo va evolucionando a la hora de rebotar contra el suelo. A la hora de la deformación. Cómo va evolucionando la aceleración del punto a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Vale. Este es uno de los estudios más importantes bajo mi punto de vista y con el que debería de contar todo el departamento de diseño. En este caso volvemos a hacer una nueva análisis. ¿Vale? Pero en este caso lo que queremos hacer son iteraciones de forma que al final del análisis nos evalúe, nos indique cuál es el mejor diseño. ¿De acuerdo? En este caso vamos a poner dos o tres variantes. ¿Vale? Que es el grosor exterior de las piezas. ¿Vale? En este caso seleccionamos una cota del modelo. La tenemos aquí. 3,81. ¿Vale? Y seleccionamos el grosor de los nervios. ¿De acuerdo? De esos nervios que nuestro departamento de diseño nos había enviado. Los seleccionamos aquí y vemos cuál es el grosor óptimo para poder soportar las fuerzas que va a llevar nuestro diseño bajo el agua. ¿No? Bueno, aplicamos estas dos variables. Aparece el grosor exterior. Aparece un mínimo y un máximo que hemos seleccionado. De forma que las iteraciones vayan desde 1,9 milímetros de grosor. ¿Vale? Hacia hasta 5,7 milímetros de grosor. En este caso ahora aplicamos la segunda variable. Este es el grosor exterior. Y ahora aplicamos el grosor del nervio. ¿Vale? Y decimos que eso, que vaya desde un rango desde 1,9 hacia 5,7. ¿Vale? Con un paso de 1,9 milímetros. Vamos a agregar un tercer parámetro. En este caso va a ser el material. De forma que nos indique exactamente cuál es el material que soporta mejor las condiciones que vamos a tener en este submarino, ¿no? A los mil metros de profundidad. No nos ha olvidado indicar el nombre. Metemos aquí el material. ¿Vale? Aplicamos. Ya tenemos nuestra nueva variable. Y seleccionamos los diferentes materiales con los que queremos trabajar. ¿Vale? Seleccionamos ese material. Y vemos como abajo aparece en material los diferentes materiales que vamos aplicando. ¿De acuerdo? Vale. Agregamos varios sensores, ¿vale? Que nos van a indicar cómo va evolucionando nuestras tensiones a medida que vamos modificando estos diseños, ¿no? Esto automáticamente lo va a hacer el software. El software va a ir haciendo iteraciones que sería una tarea súper lenta y tediosa para el departamento de diseño. Y decimos aquí que nos indique cuándo las tensiones son inferiores a una tensión de un mix de 413,7 megapascales. ¿De acuerdo? Agregamos el sensor de tensión que hemos dicho antes. Me parece ahí con los megapascales. Y le decimos que uno de los adjetivos sea minimizar la masa. ¿Vale? De forma que reduzca costes, reduzca precios y... ¿Vale? Podemos ahí decir que sea exactamente la masa que tenemos actualmente, que la minimice o que la maximice. ¿Vale? Ejecutamos el estudio. Y esto es un estudio que tarda... Es un proceso un poco más lento, ¿vale? Que ya que tiene que hacer, en este caso, 29 iteraciones. ¿Vale? Y vemos abajo cómo nos van apareciendo las diferentes iteraciones. ¿Vale? Son diferentes escenarios en los que va evolucionando. Vemos aquí el actual... El análisis actual que está haciendo, el análisis inicial. Vemos cómo va cambiando el material, cómo van cambiando los grosores, cómo van cambiando los espesores. Y de esta forma, va evolucionando el análisis. ¿De acuerdo? Y aquí nos aparece el resultado óptimo. Después de hacer todos los análisis, vemos que el ordenador nos da un óptimo, que es el que cumple que la tensión sea inferior a la costa de 213. ¿Vale? Con un material de acero aleado, vemos que hay la tensión de 364 e inferior a 413. ¿Vale? Y que la masa sea la mínima posible dentro de los parámetros que hemos dicho anteriormente. ¿De acuerdo? El análisis de fatiga... Lo que hacemos con este análisis es simplemente ver el número de iteraciones que puede soportar nuestro diseño. ¿De acuerdo? Lo mismo, volvemos a poner el material. En el material aplicamos una geometría, en este caso vamos a aplicar una geometría de bisagra fija. Y unas geometrías sobre cada cíndrica, en este caso. ¿De acuerdo? Y aquí vemos, le vamos a aplicar una fuerza. ¿Vale? Ya habéis visto que todo el proceso de simulación es siempre el mismo. Aplicación de subvenciones, aplicación de cargas de material. Siempre va siguiendo el esquema que aparece en la parte superior. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso hemos aplicado un análisis estático, como hemos hecho al principio. Que nos aparecen las fuerzas, las tensiones que se producen. Creamos un nuevo estudio. En este caso, un estudio de fatiga. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar. Y ya con el estudio previamente hecho, le damos a que nos agregue un suceso. ¿Vale? En este caso, nos aparece en el análisis estático 1, como aparece abajo de la pantalla. Y le damos a que nos cree ese análisis que nos lo repita unas 100.000 veces. De esta forma, podemos simular los estudios de fatiga, que normalmente toman bastante tiempo. Y depende mucho de las condiciones en las que se realicen. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos cambiar el módulo estático elástico del material, basado en las curvas de acero zonítico, en las curvas de acero al carbono. Podemos cambiar las condiciones del material. Como he dicho Pato anteriormente, podemos acceder a una gran biblioteca de materiales. ¿De acuerdo? Y aquí vemos esta gráfica, ¿vale? Que es el porcentaje de daño que sufre nuestra pieza. Mostramos una notación máxima, que es en esa curvatura. Y sobre todo, el ciclo máximo que va a aguantar nuestra pieza. En este caso, un máximo de 28.000 repeticiones. Hemos hecho un análisis de 100.000 y vemos como a las 28.000 repeticiones, nuestra pieza rompe justo por donde está ese arco. Podemos, a su vez, también definir el trazado de fatiga, un factor de carga. ¿Vale? Y los factores de carga nos indican cuándo se produce el fallo. En este caso, el fallo se produce cuando el valor es menor que 1. Como vemos, la pieza está en roja. Aquí podemos a la derecha cambiar las cargas. Y vemos aquí como hay una notación mínima de 0,78. ¿Vale? Que está por debajo de 1, por lo que nos vuelve a dar exactamente el mismo fallo. El fallo en la curva. Bueno, vemos una pequeña muestra de un análisis de pandeo. ¿Vale? Y voy a intentar ir un poco más rápido. ¿Vale? Aplicamos el material. En este caso, vamos a aplicar una aleación de aluminio. Como veis, la biblioteca es bastante extensa. ¿Vale? De todas maneras, se puede ampliar y se puede crear materiales propios. ¿Vale? Que puedes incluir en tu biblioteca de materiales. En este caso, volvemos a seleccionar las sujeciones. Una sujeción avanzada para las caras cilíndricas. ¿De acuerdo? Y como ya hemos visto anteriormente, lo siguiente es aplicarle una fuerza. Aplicar carga, ya sea de presión, de tensión, una fuerza o lo que queramos en este caso. En este caso, vamos a ponerle un newton de fuerza. ¿Vale? Simplemente sin más, para ejecutar el estudio de pandeo. En este caso, nos indica la amplitud resultante. ¿Vale? Ya, como hemos dicho anteriormente, las escalas se pueden modificar, se pueden exagerar. De forma que veamos bien el trazado de la deformación. La deformación de la propia escala. La deformación de la propia pieza. ¿Vale? El factor del pandeo de seguridad. Si está por encima de uno, en este caso, como en nuestro caso, está fuera de peligro. ¿Vale? Aquí podemos definir la amplitud en Z, en X y en Y. Como vemos aquí a la izquierda, que la deformada sea automática o escala real. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos el análisis de pandeo. ¿Vale? Vamos a hacer ahora un pequeño análisis de frecuencia. Vale, bastante interesante a la hora de averiguar la frecuencia natural a la que pueden fallar nuestros objetos. Todo el mundo conoce el famoso fallo del puente de Tacoma, ¿no? En el que coincidió la frecuencia natural del viento con la frecuencia natural de los materiales del puente, ¿vale? Y al final fue aquí un desastre. Pues, en nuestro caso, es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Vamos a hacer un análisis de la frecuencia de esta pieza, que es como la pinza del submarino. ¿Vale? Agregamos unos pasadores. En estos casos. A esta parte de la pieza. Como veis, si dejamos a la izquierda pulsada la chincheta, ¿vale? Se deja pulsada esa opción, ¿vale? Por si no lo sabía. De acuerdo. Tenemos aquí el grupo de pasadores. ¿Vale? Que acabamos de colocar. Seleccionamos una geometría fija en el extremo opuesto, por donde va a ir conectado a nuestro pequeño dispositivo sumergible. Y a continuación hacemos el estudio de frecuencia. ¿Vale? Decimos el número de frecuencias, el número de frecuencias que queremos que aparezcan en el estudio. ¿Vale? Va seleccionando los diferentes nodos de frecuencias, ¿vale? Ya os digo que esto es una herramienta bastante importante. Ya no solo por el ejemplo anecdótico del puente de Tacoma, sino por cualquier maquinaria que tenga que trabajar a una frecuencia específica. Es muy importante saber a la frecuencia a la que nuestra pieza puede romper o puede tener algún problema. ¿De acuerdo? Entonces, ya os digo que se pueden sacar las animaciones como si queréis mostrarla o si necesario, pero sobre todo esto es lo importante. Aquí aparece el tablado, la tabla de frecuencia. En este caso hemos hecho los cuatro nodos principales, que es donde va a ir trabajando nuestra máquina y aparecen las frecuencias naturales a las que nuestra máquina va a responder de forma errónea. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues, por ahora eso es todo. En principio es un análisis bastante rápido de las diferentes herramientas de simulación que hay. Ahora os dejo con Paco un segundo que va a terminar la presentación. Muchas gracias. Bueno, deciros que, como viene siendo habitual, compartiremos este vídeo en diferentes redes sociales, por supuesto en nuestro canal YouTube, ¿vale? Y luego le daremos difusión también a través de LinkedIn, Facebook y Twitter. Si alguno queréis hacer alguna consulta, tanto técnica, ¿vale? Vamos a pasar, veo que hay alguno que está dando la gracia. Un segundito, solamente os voy a pedir, vamos a hacer una pequeña encuesta, ¿vale? Para conocer vuestras, os voy a dejar abierto un poquito el tiempo para ver si alguno quiere hacer alguna pregunta. Voy a retroceder en el chat, ¿vale? Para leer. ¿Puede generarse una tabla con las reacciones? Sí, se puede exportar a cualquier sistema y en diferentes formatos. Es decir, se puede exportar en una tabla para luego llevárselo a algún sitio. Las gráficas se pueden exportar, los esfuerzos o el estudio en sí se puede exportar para continuar el análisis en otros sistemas, ¿vale? Vale, bueno, hay alguno dando la gracia. Si vamos a colgarlo, sí, lo colgaremos en el vídeo, como ya he dicho. ¿Vale? ¿Alguna consulta más? Bueno, si alguno quiere hacer alguna consulta, lo puede hacer, ¿vale? Vale, voy a pasar una pequeña encuesta, ¿vale? Para conocer vuestra opinión. ¿Dónde se puede descargar más materiales? Bien, para descargar más materiales, teniendo el contrato de mantenimiento en vigor, ¿vale? Con las actualizaciones se van actualizando los materiales y también con SolidWorks Profesional tenemos, como he dicho, la conexión postal en el cual se va a ir actualizando esa lista de materiales y se van a ir añadiendo, ¿vale? Tanto se actualizan sus propiedades como la cantidad de materiales. Voy a pasar una pequeña encuesta para conocer vuestra opinión, ¿vale? Algunas preguntas, sobre todo también, no solamente de productos, sino también de programación de siguientes eventos, como talleres prácticos que queremos hacer a lo largo del año, ¿vale? Para responder a ellas lo podéis hacer a través de URL, ¿vale? O bien escaneando el código QR accedid directamente a ella. Vale, la primera de las preguntas que quería haceros es saber cuándo preferiríais hacerse ese taller práctico, ¿vale? Si entre semana o las tarde, si los viernes a la mañana o los viernes a la tarde, ¿vale? Bueno, aquí vamos viendo algunas respuestas. Vale, bien, mañana. Ok. ¿Cómo valoráis la herramienta presentada hoy, SolidWorks Simulation? Muy buena, herramienta normal o... No me ha dado tiempo a copiar la dirección de la encuesta. Vale, la copio por aquí. Sería la copia en el chat, HTTPS2 barra barra poler.com barra origen... Para la próxima vez la tendremos, 663, ¿vale? Y envío. Ahí podéis ver la... También la tenéis en la propia presentación, me marcan aquí, ¿vale? Vale. Bueno, todo el mundo coincide con muy buenas. Bueno, esas son buenas expectativas. Vale. Ok. Pasamos a la siguiente. Bueno, no lo he dicho, estas encuestas son totalmente anónimas, ¿vale? No sabemos quién responde qué. Vale, ¿cómo probáis actualmente vuestros productos? A través de prototipos, subcontratáis o directamente no hacéis pruebas. Bueno, vamos viendo, ¿vale? Que la mayoría a través de prototipos y otros, pues, no hacen pruebas de sus productos. Vale, los que lo hacen a través de prototipos, ¿vale? Vamos viendo, vemos cómo, bueno, hemos visto cómo eso impacta sobre los costes y sobre el tiempo, ¿vale? En llegar ese producto al mercado. Los que hacéis subcontratación de la simulación, ¿vale? Pues, bueno, no solamente impacta sobre los costes, sí también sobre el tiempo. Porque al final, para subcontratarlo, tenéis que facilitarle a esa otra ingeniería unos modelos ya definidos. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo que eso transcurre, muy probablemente vuestro producto sufre cambios. Por lo cual, al final es costoso, ¿vale? Volverle a decir a la ingeniería esos cambios. ¿Qué ocurre? Pues que al final tenemos los datos poco menos como, digamos, para contrastar. Pero no nos sirve realmente para alimentar esa ingeniería. Y los que no hacéis pruebas de vuestros productos, bueno, pues, os la estáis jugando, ¿no? Sin más. Pues no dilatarnos mucho más. ¿Cómo sabéis el rendimiento de vuestros productos? A través de pruebas de laboratorio, haciendo mediciones después de la fabricación, por experiencia o directamente no lo sabéis. Por experiencia. Vale, no lo saben. A través de pruebas de laboratorio. Vale, bueno, ahí andan entre pruebas de laboratorio y por la propia experiencia. Bien, prueba de laboratorio, eso es una buena señal, ¿vale? No necesaria en muchas de ellas, ¿vale? Si se exigen por normativa, ¿vale? Y hemos hablado ya de los costes. Si tenéis que hacer una iteración directamente en el laboratorio, es costoso, ¿vale? Por lo cual, lo ágil, lo económico, es hacer esa iteración en una fase temprana en el diseño. Para los que hacéis por experiencia, es un riesgo. Y es que cuando entras en una empresa, eso se hace así, porque alguien decidió hacerlo así. Y posiblemente lo que nos encontramos en la mayoría de los casos es sobredimensionamiento. Por lo cual, aumento de costes. El que llega luego, vio que aquello se hace así, que aquello funcionaba y lo seguimos haciendo así. Es decir, ni que sea el mejor diseño, ni que sea el más económico, ni mucho menos el más competitivo, ¿vale? Vale, ¿sabéis decir si vuestros productos que fabricáis están sobredimensionados? Ahí viene un poco. Vale, vemos que efectivamente es lo que tiene la experiencia. Bueno, hay algunos que dicen que no lo están. Bien, bien, no sabemos si realmente lo cumplen las expectativas. Genial. ¿Vale? ¿Y cómo aumentaría la seguridad de las máquinas fabricadas? A día de hoy. Andan igualados. Bueno, con más material y utilizando piezas más robustas, yo diría que más o menos es lo mismo. ¿Vale? Utilizando piezas más robustas. Al final es más material. Y más productos. Bueno, pues son más costes. Sin más, esta creo que era la… Ah, bueno, esta es la última, ¿vale? ¿Cómo sabéis ahora mismo la vida útil de vuestros productos, de vuestras máquinas? ¿Vale? Vale. Posiblemente, si no lo conocéis, ¿vale? En algunos casos, pues, puede incurrir en costes de garantía. Y en otros casos, pues, bueno, podríamos estar sobredimensionando algunos componentes, ¿vale? Por lo cual estamos aumentando los costes en nuestros productos, ¿vale? Puesto que a lo mejor estamos dando componentes con mayor vida que el propio producto en donde lo han montado. ¿Vale? Y luego, por otro lado, pues, en algunas ocasiones puede estar perdiendo una oportunidad de negocio ofreciendo un mantenimiento preventivo. Esta sí que era la última. Por lo cual, simplemente hago un resumen de los beneficios de SOLIDWORKS Simulation que hemos estado viendo, ¿vale? Mejora de seguridad, reducción de costes, permite innovar, corrige la fase temprana o corrige en una fase temprana, permite desarrollar modelos de productos que ofrecen nuevas oportunidades de negocio. Antes, estoy viendo que por aquí hay nuevas preguntas, ¿vale? No, era las gracias a haber pasado el enlace. Lo tendremos en cuenta para la próxima vez. Pasadlo por aquí, por el chat. ¿Vale? Y, bueno, anunciaros que, como venimos haciendo, siempre al final del Technical Cutkey, anunciamos cuál va a ser el siguiente. ¿Vale? Bueno, será el viernes 8 de abril y lo haremos sobre eléctrica, ¿vale? Para poder hacer los diseños eléctricos en menos tiempo, mejorando la calidad de la documentación que emitimos, ¿vale? Y reduciendo, lógicamente, los costes. Sin más, daros las gracias a todos por estar hoy aquí, por asistir a nuestra presentación. Y, bueno, si queréis más información, os contactad con nosotros a través de nuestra página web, ¿vale? O directamente por correo electrónico. Muchas gracias a todos. Espero que os haya resultado útil. Y, bueno, insisto una vez más en que colgaremos este vídeo la semana que viene en nuestro canal YouTube dentro del capítulo de Technical Cutkey. Gracias por el fin de semana a todos. Gracias por ver el vídeo.